Aquí podemos ver a Yoha con mi mamá enseñándole a hacer tamales. ¡Muévelo! ¡Muévelo, ma! ¡Muévelo! ¡Muévelo, mamá! Y aquí podemos ver un tamaleón. ¡Wow! ¡Órale! ¿Estás haciendo tamales? Aquí, papi, hasta acá vas a lojar. ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! Y este ya es otro día Nos encontramos en Cuemanco Nos fuimos a Las Trajineras En Cuemanco Y la verdad es que ese día La pasamos muy bonito El recorrido fue de 3 horas Y fue muy padre Porque lo tomamos justo En la tardecita 4 y media de la tarde Entonces se nos hizo de noche Y tuvimos oportunidad de escuchar Las leyendas de La Llorona Entonces pues ahí íbamos con el suspenso y todo Pero nos hizo como que más ameno el viaje Entonces si tienen oportunidad De irse a Cuemanco a dar una vuelta Se los recomiendo bastante Fue muy bonito Y aparte pudimos convivir en familia Muy, muy recomendado Charos, Chuchu, a ver tu carta A ver, enséñame tu carta ¡Guau! A ver, ábrela A ver qué dice Qué le vas a pedir ¿Y qué le vas a pedir? Otra ¿Pelota? Otra Para jugar Este es tu favor Ah, muy bien Vamos Oye, áganos Vámonos Adivina quién vino, papi Y te dejaron algo Mamá Mira, ven Ven a ver el pino ¿Qué? Sí Oye Oye, ven ¿Sí? Sí Hay algo para ti ¿Qué? ¿No? Mira Guau Este niño ¿Qué es? Niño ¿Es tuyo? Sí De fútbol ¿Y este qué es? ¿Este qué es, Lola? Así Cancha Cancha ¿Y este? Sí ¿Y este qué es? Sí, mi amor ¿Este qué es? Un carro Un carro ¿Para llevar a ver? Sí, mi amor Guau ¿Te gusta tu ropa de fútbol? Está bien chida, ¿verdad? Sí Ay, a ver, enséñamela Enséñame tu ropa de fútbol Ay, qué padre Y este mismo día Ya por la tarde-noche También partimos rosca Con nuestros vecinos Fue un momento Bastante agradable Después de que Todo el día Y la tarde Los niños Estuvieron jugando Con los regalos De los reyes La verdad es que Fue un día Bastante diferente Día totalmente De niños Y también por la noche Pues aprovechamos Para darnos Este momento A nosotros Hicimos un chocolatito Partimos la rosca Y fue muy muy divertido Hola, hola Muy buenos días Mi nombre es Suri Estamos en Casa Eva Y bienvenidos A un nuevo video Muchísimas gracias Por estar aquí Por darle click Y por suscribirte Darle like Y bueno También por seguirme En mis redes sociales Que en todas Me encuentras como Suri en Casa Eva Igualito Súper fácil Y oigan Hoy estoy así Con carita lavada Como pueden ver Porque vamos A dedicarnos A poner en orden La casa Y también A guardar las cosas De Navidad Porque en serio Que pues ya Hoy es 7 de Enero Ya hace falta Ya merita También quiero desearles Que este año Este lleno De cosas Súper buenas Muchísimos éxitos Salud Sobre todo eso Salud Que estemos todos Bien en casa De verdad De todo corazón Se los deseo así Y quiero agradecerles Por seguir en este canal Desde 2022 Que empezamos justamente En Enero de 2022 Entonces estamos cumpliendo ya Casi dos años No recuerdo cuando subí El primer video Pero ya son casi dos años Entonces de verdad Que Me siento muy feliz Y muy agradecida Por poder continuar aquí Y bueno Como les decía Vamos a empezar Hay mucho por hacer Así que No nos entretengamos Más aquí Vamos a empezar Paréntesis Paréntesis Para decirles Que Hubo un comentario Que creo que Incluso lo borré Que me decía algo De que Me arreglara primero Y bueno Decirles que Cuando yo les grabo Un video Es porque Tengo tiempo No estoy en el trabajo Regularmente Yo todos los días Tengo que maquillarme Entonces Me gusta Cuando estoy aquí No hacerlo Para dejar descansar Mi carita De repente Si me verán Arreglada Y así Pero no es Todos los días Y de verdad Pues Hay que ser reales Entonces No voy a hacer Algo que No haría regularmente No les voy a mentir Pues Voy a ser como soy Y eso es así Regularmente Cuando voy a ponerme O dedicarme A poner en orden La casa No me arreglo No sé ustedes Pero bueno Yo porque No lo hago Todos los días A lo mejor Si fuera como que Algo de diario Pues si lo haría ¿No? Como Pues por despertar Hoy Son las 10 de la mañana Ahorita es domingo Y este Me bañé Eso sí Me levanté Me bañé Y todo Porque dije Quiero estar Presentable Para el video Y también Para motivarme Y llenarme de energía A despertar bien Y pues Vamos a empezar Ahora sí Muchas gracias Vamos a darle Una vez terminando De colgar la ropa limpia Pasamos a desayunar Este hermoso Y delicioso desayuno Lo preparó mi marido Y le quedó de 10 Después de eso Les muestro Que estamos estrenando Nuevo dispensador de jabón Es de Amazon Les voy a dejar En la descripción El link Por si les interesa La verdad es que Está de bastante Buena calidad Funciona muy bien Llevo dos semanas Utilizándolo Y perdón Una semana Utilizándolo Y me ha gustado Muchísimo Aquí está el instructivo Rápido Para que lo vean Aquí les estoy mostrando Cómo quedó Vamos a ignorar Que hay muchísimos Trastes sucios Pero es que Con el pretexto De que no había puesto El dispensador No había lavado trastes No, no es cierto No se crean Pero este día En la mañana Como hicimos de desayunar La noche anterior No los habíamos lavado Así que pues Así se nos Acumularon También quería contarles Que por mal uso Del producto Se nos rayó Nuestro grifo La verdad es que Es muy bueno También Igual les dejo La descripción Pero ahí lo rayamos Este grifo Funciona bastante bien Solamente que Hay que tener Espacio suficiente Abajo de la tarja Para que La pieza De peso Que trae El cablecito Pueda Tener suficiente Espacio Para caer Y eso Haga La función De retraer La manguerita Espero haberme dado A entender Que puede hacer esto Y regresar Hacia su lugar Sin ningún problema Entonces como yo Yo no lo tenía Bien puesto Por eso fue que Se nos rayó El grifo Ahora que ya Como que se me ocurrió Quitarle Unas cuantas Baranditas A mi soporte Debajo de la tarja Ya fue que Funciona bien Y bueno Ya lo arreglaremos Con pintura Más adelante Miren Aquí también Les comparto Que se quedó Dormido el nene Y aproveché En ese momento Para subirme A hacer Bastantes pendientes Que tenía en casa Esto ya fue El día 7 de enero Entonces Pues Ese día Me dediqué A limpiar O Tratar de Volver al orden Yo siempre hago eso O sea Puede estar la casa Desordenada A lo mejor Dos o tres días Pero va a haber Algún día Que volveré al orden O sea Me refiero A que dos o tres días Solamente me dedico A hacer lo básico Lavar trastes A lo mejor Barretrapear Y así Pero hay días Que no me dan Ni para eso Entonces La casa Puede Entrar en caos Un momento Después Volvemos A la normalidad Por ejemplo Aquí me tocó Doblar Y colgar Bastante ropa Pero bueno Es cuestión De respirar Y darle prioridad Pues A lo más importante Es solo eso También aquí En el closet De Luan Así es como Está colgada Su ropa de Luan La verdad Es que ha cambiado Mucho de talla Y después De que saqué ropa No le he vuelto A acomodar Como que todo Por colores Como lo tenía antes Solamente Lo guardo Y ya No me he quebrado No me he quebrado Mucho la cabeza Solamente He tratado De tenerlo Dobladito Y fin También Aquí en mi recámara Me puse a doblar Las sábanas Como ven Esta colchita Que tengo abajo Pues no es La más bonita No se ve Bien Pero Está calientita Está calientita Amigos Entonces La verdad Que en esta temporada De frío Prefiero dormir Sin O sea Sin pasar frío Prefiero estar calientita Que algo que se vea bonito Quizás En algún momento Me encuentre Algo que no sea Tan carísimo Y cumpla Con las dos cosas Que sea calientito Y que sea bonito Pero por ahora Tengo esto Y esto es lo que Estamos usando Ya veremos Más adelante Cómo se van dando Las cosas Con calma Sin presión Y disfrutando También les cuento Que tengo Este cubre colchón Que este me gusta mucho Porque es impermeable Desde que comenzamos Con el tema Del control De esfínteres De Luan Compramos este cubre colchón También en Amazon Y nos ha salido Muy bueno No hace tanto ruido No hace calor Entonces La verdad Que sí Se los recomiendo Bastante También les voy A dejar el link Voy a tratar También De hacer En Instagram En este Instagram Que me encuentran Igual como Suri en Casa Eva Historias destacadas Dejándole productos De las marcas Que uso Que me gustan Por si Llegaran a necesitar Algo Bueno pues Ahí tengan Mi recomendación De lo que a mí Sí me ha funcionado Voy a dejarles Solamente Lo que me ha funcionado Vale Para que Pues Si quieren usarlo Sepan que va Con mi Sello de aprobación Claro que sí Música Música Gracias por ver el video. 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 Y miren aquí en el baño de abajo, creo que no les había mostrado que puse estas repisas. Aquí tengo estas dos plantitas, que estas dos son de brichos, son artificiales. Esta sí es natural, me regalaron en una fiesta. Y aquí pues tengo una más jabón para manos, una velita. Y aquí le puse estas piedritas que son de este costal, que compré ahora que cambié la maceta del palo de Brasil. Y me gusta mucho cómo se ven. Aparte de que siento que elimina, ya ven que ahí a pesar, donde está, pues sí, la coladera del lavabo, este, alrededor se le marcha así como de amarillo. Ahorita le limpié con lija de agua y medio se le quitó, pero esta siento que me gusta mucho cómo se ve. Como que le da un toque bonito y no sé, a ver, ¿ustedes qué opinan? A ver, mamá, ¿ahí está el agua? Ajá, ahí está el agua, mira. ¡Guau! Yo así yo. Ya. Y bueno, la verdad es que a mí me encanta cómo cocina mi señor esposo. Y bueno, después de una buena comida, así quedó la cocina, así que es necesario limpiarla. Ya la sala, la parte de arriba ya se había limpiado. Aquí mi esposo me ayudó a cambiar el palo de Brasil hacia donde estaba el pino y, bueno, el pino hacia donde estaba el palo de Brasil. Porque el palo de Brasil estaba viéndose muy afectado por no estar, yo creo que cerca de la ventana, porque aquí este es su lugar. Por esas razones que hicimos el cambio y es que, bueno, la idea era quitarlo de Navidad este día, pero no me alcanzó el tiempo. Entonces le dije a mi esposo, ¿sabes qué? No vamos a quitar el árbol, solo ayúdame a moverlo, por favor, para poder que otra vez el pino esté aquí en su lugar. A ver, digo, el palo de Brasil está en su lugar. A ver si nuevamente se repone, porque está perdiendo muchas hojas, se le están poniendo amarillas y eso de verdad me tiene bien preocupada, no sé qué hacer. Le he estado cortando ahorita otra vez, ya llevo unas semanas sin regarlo. Espero que con eso mejore, tiene fertilizante, le estoy dando tiempo. Si no, siento que voy a tener que cambiar las plantas, los palos más pequeños, porque son los que están más dañados. Pero pues no sé, a ver, si ustedes tienen alguna recomendación se los agradecería. También les muestro que ya volví a intercambiar las cortinas. A mí me gusta más así, que la vista se hacía adentro, se lucen las cortinas, se lucen estos sujetadores de cortinas que son de Temu, a mí me gustan mucho. Entonces, pues no sé, a ver, ustedes díganme cuál les gusta más, cómo estaba antes o así. Y aquí pues ahorita es entrada, es estacionamiento del cochecito nuevo de Luan. Entonces, pues así está por ahora. Esta es una casa en la que vive un pequeño y pues no hay tanto espacio, ¿verdad? Así que pues ahí vamos haciendo milagros con lo que tenemos, con el espacio que tenemos. Ya después les daré más detalles, pero pues ahí vamos. De verdad lo que sí me urge mucho es lo de ver qué va a pasar con mi palo de Brasil. Me preocupa mucho este hijo mío, que yo amo mi planta y me da muchísimo miedo lo que le está pasando. Así que espero de verdad que pues ahorita que hicimos este cambio de maceta mejore. Y ahorita que regresamos a su lugar, estoy tratando de dejarles la ventana abierta en las mañanas, aunque sea un poquito para que circule el aire. Porque a lo mejor también por la temporada puede ser, no sé si el frío le esté afectando, ay no sé. Son tantas cosas que no sé qué sea lo que le está pasando ahorita. Que bueno, solamente estoy dándole tiempo. Y acá por este lado, de mis últimas actividades o mi última actividad, fue limpiar también el refri, porque estaba un poco sucio. Y sobre todo que no lo había revisado y había muchas cosas que ya tenía que sacar. Y fue lo que hice. Ah, miren, el refri quedó así ya. Ya bien llenito de comida. Así está. Y pues por aquí ya quedó así, sin Navidad. Miren. Puse aquí el puerto utensilios. Me gustó mucho cómo se ve. Ay, amo esta lámpara de Temo. Me encanta muchísimo porque tiene sensor. Entonces me acerco y ya se enciende. Y miren, traigo esa piña porque hoy compramos todos los ingredientes para los jugos verdes. Para empezar bien enero. Pero ya no alcancé a guardar todo. La verdad es que ya son las 10 y estoy súper cansada porque desde temprano hoy estuve limpiando. Entonces ya quería detenerme. Dejé esta tablita aquí y mi idea es complementarla con otra tablita más que le traigo ganas. Ya luego se las mostraré. Y por acá ya quedó así. Ya también ya quité todo de Navidad. Así está. Simple. Aquí vamos a separar un poquito estos para que no se vea tan vacío. Así. Y aquí va a ir una plantita. O sea, tengo que pintar toda la casa y me voy a ir por partes. Yo creo a partir de mediados o finales. No, más bien finales de este mes porque ahorita ya casi, que pues mañana es 8. Entonces, pues ya estamos a nada. Aquí ya está. Por ahí tengo un proyectito también para esta zona. Algo muy sencillo. Y yo creo que en próximos días también lo voy a estar haciendo. Y a este lado, pues ya está así. Así ya quedó. Miren, acá está. Bueno, esto es la funda del teléfono. Y aquí ya está todo. Todo esto es lo que tenía en la cocina. Estos dos pinitos. Estos dos pinitos. Mi tacita de Navidad. El portacucharas. Esta jernanda. El platito de pino. Que nunca lo vieron, nunca lo usé. Más que para las comidas. Aquí ponía como botanas. Esa tablita de esfera. Y estas velitas. Estas velitas. Más estos pinitos. Era lo que tenía en la cocina. Pero pues ya. Ya todo esto ya lo quité. Para mañana guardarlo. ¿Qué opinan? Y por acá pues aún sigue habiendo Navidad. Yo espero que mañana o esta semana quitarlo. Por lo pronto ya con la cocina. Ya comenzamos dejándola así. Limpia, despejada. Me gustó mucho poner por acá el puerto de utensilios. Para tener todo esto despejado. Me gusta cómo se ve. ¿Ustedes qué opinan? Y pues ya. Así. Ay, esta cara. Me disculpan. Pero ya son como las 10 de la noche. Entonces ya estoy muy cansada. Y pues hasta aquí les voy a dejar este video. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero que les guste. Recuerden darle like. Suscribirse. Seguirme en todas las redes sociales. Como siempre les digo. Y de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Muchos besos. Que descansen. Si están ya a punto de dormir. Y si no. Pues a empezar el día con muchísima energía. Muchos besos. Bye. Bye.